Chocolate benéfico a favor de la Asociación contra el Cáncer, presentación del musical Los Miserables o Atracciones y Espectáculos Infantiles fueron algunos de los ingredientes del acto de inauguración del alumbrado navideño que tenía lugar este sábado en la Plaza Mayor. Los niños participantes en el montaje del Rey León colaboraron en la puesta en escena de este entrañable acto con el que se daba la bienvenida a la Navidad en el municipio en lo que a programación cultural, deportiva, turística y comercial se refiere. Y es que el Ayuntamiento volvía a apostar una vez más por el embellecimiento de calles y plazas a fin de fomentar la presencia de vecinos y visitantes tanto en los comercios como en los establecimientos hosteleros. El alcalde criptanense Antonio Lucas Torres indicaba que la inversión que realizaba el consistorio estaba más que justificada ya que era necesario apoyar a aquellos sectores que contribuían en la economía local. De ahí que informara que se había ampliado el número de arcos de luz en la zona centro hasta más de medio centenar y que se habían instalado cerca de 12.000 metros de bombillas. Alicientes más que suficientes para que el público respondiera a las diferentes citas que iban a organizarse. No solamente se trata de conectar las luces, se trata desde hace ya varios años venimos haciendo un alumbrado especial en Campo de Criptana. Y lo hacemos además colaborando y pagando íntegramente desde el ayuntamiento este alumbrado. En otros pueblos pues tienen a bien el hacerlo desde los comercios, lo cual es valiente. En este caso lo hacemos desde el ayuntamiento y lo hacemos porque creemos en nuestros comerciantes, porque son los que nos dan la vida junto con nuestros agricultores y nuestros empresarios. Que compren en Campo de Criptana, que es donde están los mejores precios, donde hay la mejor calidad y donde comprar en Campo de Criptana tiene un sello de referencia y el mero hecho de estar en Campo de Criptana ya tiene categoría propia. De hecho, desde la Asociación de Comercio valoraban muy positivamente la alta implicación del ayuntamiento, afirmando que la campaña navideña es una de las más importantes del año, por lo que el apoyo municipal resulta clave para que pueda tener éxito. El presidente del colectivo animó a los clientes a confiar en la profesionalidad de los comerciantes locales, indicando que a lo largo del año...